¡Venga el señor, buenas tardes! Buenas tardes, amigos, primero, señor. Nos damos el nombre de la empresa Alza. 11 años organizando los más espectaculares en el año. En el partido. En los estados de Lidioacán. Guanajuato. Villa Guerrero. De modelo. Alza. Es la palabra de amigos todos ustedes para presentarles estos hombres y reparadores son de Chauciro Guerrero. Es la plaza de Torvaldoacánalupaca. Estos son los dos comunistas, señoras y señores. En la parte de Morelia. El atendido de Chauciro Guerrero, el señor de la tarde. Todo listo. Buena gente. Estimada de nuevo a la tarde, la señora Monsa. El atendido. El atendido de Chauciro Guerrero. Para calentar ambiente está bien. Estour con la mano, no hay problema. El atendido de torvaldoacánalupaca. Estos son los dos comunistas. Y ustedes que queden de ganarse, comar fuerza. Cuidátenlo con el atendido del atendido. Esta madre que es Morelia. Seletera de la tarde, en el chauciro Guerrero. Amigos del atendido. El atendido de la mano. ¡Aplausos! Aplausos Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! Aplausos ¡Echale, échale! ¡Vámonos, adelante! ¡Sigue, sigue! ¡Ciudad de la Búzica! ¡Los hermanos Callanos! ¡Aplausos, vengan los padres de ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 nada y y y y y y y ¡Este le da a su lado! 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 Ahora nos subamos en el escenario El estudiante de Alhaca iba a cumplir todos esos cuatro mil mayores ¡Vamos a decirle! ¡Ale, Janel! Informa que para ahí hay un segundo El siguiente, el siguiente, por favor, Uy! Ya seguimos con el chute para allá y aquí ¡Este le da a su lado! ¡Este le da a su lado! ¡El quechal! Bueno, amigos, señoras y señores El rancho de Guadalupe El borrego del rancho de Guadalupe y viene el quechal con 50 mil pesos y el siguiente santo casal entrega el premio al estudiante de Alhaca El aplauso de esta ciudad de gente Para este estudiante que viene a cumplir su compromiso 50 la mañana ya que no 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 y 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 ahora no 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 ah y para espectaculares y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Descrito! ¡El aplauso fuerte! ¡Pasa un saludo! ¡Mira la mano por su lado ya! ¡Mira la barba! ¡La porcelana trabaja en la costa de Querétaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la barba! ¡Y esta es el pechazo que estudia de Avion Paná que le pide la gran cosa también! ¡Mira la barba! ¡Cabarito! ¡Cabarito! ¡Sale Ángel! ¡Mira la mejora de Perito! ¡Esta fue la profesión de Jemel! ¡La porcelana artista exclusivo de Alza! ¡Ese es el baño de él y de él! ¡Ahí está! La porcelana. ¡Acuánto con los pies! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!